Tiene o no tiene razón, Juan? Tiene razón. El pasaporte pesa. No pesa la estructura que es lo que se va a ganar. Él dijo el pasaporte. Si te quedas en el eslogan, Alfredo, este, aquí hay una cosa muy importante que hace arango. Usted decía que el pasaporte es hip, lo que hay y lo otro. Hay una cosa muy importante que hace arango y me parece fantástico. Por lo general, la frase de que el pasaporte pesa es usada para gimoteos y para lloriqueos que niegan sistemáticamente la realidad de que la falta de estructura del fútbol venezolano es la que le hace más fácil a un futbolista en Brasil o en Argentina llegar a la élite que a un futbolista venezolano. Es decir, el futbolista brasileño y el futbolista argentino tienen una estructura que lo acompaña y es lo que dice y es lo que dice y es lo que dice luego Juan Arango después de la frase. Por eso digo que no nos quedemos en la panfletario. Juan Arango dice somos nosotros. Es decir, no pone la pelota, no pone la pelota en la cancha de los clubes extranjeros, no pone la pelota afuera, pone la pelota en nuestro lado de la cancha para que la juguemos nosotros. Y dice, mientras no lleguemos a una final de la Copa Libertadores, mientras no lleguemos a un mundial, subrayo esto ahora, mientras nuestros equipos no tengan categorías inferiores fuertes, el pasaporte seguirá pesando. Es decir, Juan Arango usa la frase, pero no lo usa en ese tono lloriqueante, de tratar de decir que al futbolista venezolano lo discrimina. Yo siempre estoy en tu misma acera, siempre he dicho que el tema del pasaporte puede ser relativo. Estoy muy de acuerdo con Juan Arango, con el razonamiento que hace, él en ese sentido compra el eslogan, pero creo que no nos podemos quedar solo con la compra del eslogan. Sí, yo creo que ahí estamos de acuerdo. Y yo lo hacía para despertar tu lado. Para despertar mi lina, sí, sí. Despertar tu idea, que es lo que más nos entretiene que el Conexión Goyabé. Porque hay un tema económico que suele no valorarse en estos casos, y es el tema del entorno económico. Hoy, por ejemplo, cuando se habla de grandes ventas en el fútbol brasileño, para los grandes clubes vender sus figuras por 20 millones de dólares, figuras realmente con proyección, no les interesa. No les interesa, porque ellos se han convertido en un comprador importante de talento en esta región. En Brasil vimos hace unos días, fichajes superiores a los 15 millones de dólares, se están viendo con bastante frecuencia. Aquí vamos a poner un ejemplo, un ejemplo fácil de entender, creo yo, sobre esta situación económica. Ahora, si usted tiene una colección de barajitas, muy buena, muy bonita, colección de barajitas, y anda pelando, y necesita plata para una emergencia, y su vecino tiene una colección de barajitas que también es muy bonita, pero tiene 25 millones de dólares en el banco, y va alguien a su edificio a comprar barajitas, adivine quién va a vender la barajita más cara, adivine. Claro. Y además el vecino, además de tener 25 millones de dólares en el banco, no quiere vender, porque no le conviene vender en ese momento. Entonces, evidentemente, allá hay un tema económico que mucha gente, cuando dice, no, que tal jugador venezolano debería valer 30 millones de dólares. Entonces, hermano, los clubes saben también de la situación en Venezuela, y es mucho más difícil para un club venezolano retener talento. Y vamos a lo mismo, cuando compitió Caracas, por ejemplo, Caracas compitió cuando tenía sueldos que evitaban que José Manuel Rey, el Lobo Verda, Asurdo Roa, Pari, ustedes, la Flecha Rivero, se fueran a agarrar a cualquier oferta. Es una situación muy distinta a la de hoy, una situación muy distinta a la de hoy, que ahorita vemos talentazos que van a la segunda de Polonia, talentos que tienen mucha proyección y al final terminan volviendo. Muchos de ellos, porque hay un nivel más competitivo acá, a pesar de todo. Entonces, yo creo que por ahí va el tema. Que muchas veces me ha tocado hablarlo con alguna gente en redes sociales. No, que debió llegar al Real Madrid y al Barcelona, y iba a sentar a Figo, a Beckham. O sea, vamos a ser serios. Ahora. Con análisis. Ojo. Yo creo que es que al gimnasio. Que pudo llegar más lejos. No, no, sí, 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 yo creo que también. Yo creo que tenía las condiciones. Él admite eso y lo manda como mensaje. Él dice, mire, chamo, cuando ustedes tengan la oportunidad, hagan caso, entrenen, corran, porque el fútbol cada día es más físico. Él muere en su momento. Él tenía esa particularidad de, bueno, con su talento, con su tiro libre, su pegada y su conducción. Es un super jugador. Un super jugador. Yo recuerdo, cuando venía a jugar acá todavía, y verlo en cancha y ver el entorno de lo real, era en serio, ver un jugador de otra clase. Era un jugador absolutamente diferente. Hay un partido que yo recuerdo siempre, porque fue un gran partido. No fue tan gran partido de él, pero fue un buen partido de él, y se notó eso. Un partido amistoso de Venezuela, no recuerdo contra quién, en Maracay, en el homenaje a Tortolero. Ah, eso Tortolero. Creo que era Honduras. Era un país centroamericano. Pero lo de Arango era, cada vez que tocaba la pelota. No, no, estaba muy por encima de lo demás. Pero ahí tú, y ahí vuelvo al punto, si hay un milagro, si hay milagro, desarrollo o cuestión personal, no sé, que hay un jugador que sea destacado. En ese momento, el avino tinto, salí quitándose los zapatos de Cenicienta. Y con autoridad para hablar, sí. Escúchame, en ese momento que estaba dejando ese Cenicienta a Venezuela, no era como ahorita que se puede ver más. Juan Arango pudo insertarse en el gran escenario internacional, el tema lastimador del pasaporte, y era... Sí, sí, sí. Porque hay un jugador que se ve, ahora hay más herramientas, ahora hay cualquier cantidad de formas de cautear. Hay un mundo más globalizado. Entonces, tengo que mejorar las estructuras para formar jugadores que destaquen, y eso a su vez va a generar la fama que va a abrir más puro. Y no solo tengo que formar jugador, de darle al jugador las facilidades para que luego pueda formar su mejor nivel. Se establece. Gracias.